Lo importante es que le hagan los exámenes, la radiografía y la resonancia magnética que determinen si las fracturas que tienen el cubillo izquierdo, la mano derecha y las costillas son expuestas o no. Dependiendo de esos exámenes, se va a tomar una decisión en el sentido de si el chaleco es operado en Túnez o se hace la gestión para que mañana inicie el retorno hacia Chile. Recordemos que está en Túnez, hay una compleja situación logística para que él pueda salir de ahí y llegar lo más pronto posible a Chile, por lo menos debe pasar esta noche. Su estado de ánimo era bastante bajo, obviamente, tiene una lesión grave. Y por otro lado, la frustración de un deportista que estaba en posición de ganar una carrera y que obviamente ha tenido un accidente muy grave y que lo va a dejar fuera de pista por lo menos cinco meses. Y la verdad es que el chaleco estaba a cinco kilómetros de la meta. Cuando tú has superado ya lo último o vas en la recta, que final de carrera va a decir 30 o 40 kilómetros hacia la meta, generalmente ya no hay zonas clavadas, es muy rápido y es una zona de velocidad final. Ahí fue donde el chaleco tomó mal una curva, leyó mal una lectura de la hoja de ruta, se salió en la curva, la de haber tomado muy rápido con este error de lectura, y en velocidad final te estoy hablando de 150 kilómetros, entre 120 y 150 kilómetros por hora, en un camino agreste, a Campo Traviesa, y golpeó una roca que había al borde de la curva. Eso lo hizo girar en el aire, al caer perdió el conocimiento, y cuando ya pudo reaccionar, accionó el dispositivo de seguridad que implica la llegada del helicóptero y todo lo que se monta para sacar un piloto de ruta.